Estamos viendo más señales de reglamentación, que son señales que reglamentan, que normalmente son señales redondas, y pues eso, prohíben, obligan, restringen nuestra forma o modo de circular, ¿no? Y hablamos de esta, las señales de obligación. Lo mismo que las que hemos visto hasta el momento, que consistían en señales redondas, con la orla, el borde en rojo, prohibían cosas, pues ahora vamos a ver señales que lo único que hacen es obligar. Las señales de obligación normalmente, su forma, es un círculo con el fondo azul, un pequeño bordecillo en blanco, no sé si lo veis, y normalmente los simbolitos suelen tenerlos en blanco. ¿Vale? Pues vamos, como todas las señales, viendo una tras otra. Entonces, fíjaros, yo aquí lo que he hecho es un compendio de cuatro señales que suelen salir bastante, cuatro grupos de señales que suelen salir y además son liosas. Entonces, fíjaros, quiero primero contrastar estas cinco con esas dos de ahí. Fíjaros que en estas cinco primeras, la flecha en cuestión está en horizontal o de frente. Bueno, estas son un poco unas últimas, las últimas que se crearon, son un poquito más modernas. En cualquier caso, estas cinco son señales que se definen como sentido obligatorio. Y estas cinco señales me obligan por narices, en la próxima intersección, pues a hacer lo que me dice la señal. Si yo, por ejemplo, en esta intersección de aquí tuviera esta señal ahí pinchada, pues evidentemente podría usted, si yo tengo esta así de frente, ¿podría usted en la próxima intersección hacer esto? Pues no, porque la señal de sentido obligatorio me obliga por narices a seguir de frente. ¿Podríamos en la próxima intersección hacer este giro a la izquierda, este cambio de dirección a la izquierda? No, que es lo único que se puede hacer en esa próxima intersección. Pues lo único que vamos a hacer es seguir de frente. Pero cuidado, estas señales de obligación, ¿son señales que informen de algo? Obligan, punto. O sea, solamente te obligan a hacer eso, punto pelota. ¿Vale? Mi pregunta es, a la vista de la situación que se observa en el gráfico, ¿sería posible encontrarnos algún vehículo marchando en ese sentido, en el sentido contrario? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Vale? Esta señal a mí no me dice nada de si la calle es de sentido único, tiene dos sentidos, o X carriles, ¿no? Lo único que hace es obligarme a seguir de frente. Punto pelota. Hasta ahí como llego. ¿Vale? No me dice nada más. Hombre, evidentemente, ¿podrá hacer en esta intersección usted un cambio de sentido? Pues no, porque está usted obligado a seguir de frente. ¿Vale? Pero a la vista de esta señal, ¿la calle es de sentido único? No. Vale, grabado el nombre de la cabeza, señal de sentido, o señales de sentido obligatorio. Si me encontrará esta, pues lo único que podría hacer sería girar a la derecha. ¿José, sí? Sí. ¿Te has hablado de verdad? Bueno, fijaos estas dos siguientes. Estas dos siguientes señales se llaman sentido obligatorio. No. Se llaman paso obligatorio. Típicas señales que van colocadas en algún tipo de elemento canalizador del tráfico, algún obstáculo, algún tipo de isleta, un refugio, pequeña, mediana, cositas de estas. ¿Vale? Entonces, fijaos, imaginaos que yo voy andando y aquí en este obstáculo me encuentro la señal de paso obligatorio con la flecha así inclinada hacia la derecha. Uy, me ha salido un poco torcida la señal. Pero no lo veis claro, ¿no? José se torce así. Vale, la pequeña característica, fijaros que la flecha está inclinada, está así en oblí con 45 grados hacia abajo. No tiene nada que ver con estas señales, aunque se parecen a esta o a esta, no tienen nada que ver porque aquí la flecha está en horizontal y ahí está torcida. ¿Vale? Pues cuidado con estas señales de paso obligatorio que a mí no me obligan a girar a la derecha o a la izquierda en ningún momento. O sea, esta señal no me obliga por narices a seguir hacia la derecha. Que va, no es como si fuera esta. Pues si yo me encuentro esta, ¿tengo que girar a la derecha por narices? Sí. Y esta señal, ¿cómo se llama, hemos dicho? Paso obligatorio, ¿no? Sentido. Amén. Esta señal, lo único que a mí me obliga es a pasar este obstáculo, este elemento analizador del tráfico, por el lado de la derecha. Es lo único que me obliga. ¿Pero podríamos seguir de frente? Perfectamente, siempre y cuando este obstáculo lo pase por el lado de la derecha. ¿Podrá usted en la próxima intersección hacer un giro a la derecha? Sí. ¿Y un cambio de dirección a la izquierda? Sí. Perfectamente, siempre y cuando este obstáculo yo lo pase por el lado de la derecha. Cuidado con lo que os preguntan. Si a mí me preguntan, ¿por qué lado pasará usted el obstáculo del gráfico? ¿Por qué lado lo paso? Por la izquierda. ¿Lo paso por el lado izquierdo? No, no, por la derecha. Cuidado, que yo pasarlo no lo paso por el izquierdo, lo paso por el lado de la derecha. Si me preguntan, ¿a qué lado dejará usted el obstáculo? Ahora sí es cierto que yo lo dejo a mi lado izquierdo. Cuidado con la tontería, ¿vale? Y sobre todo, esta señal en sentido obligatorio, buenos días, y estas son de paso obligatorio. Lo digo, hay muchísimas preguntas en tráfico donde nos plantan, por ejemplo, esta y esta. Y nos dice, ¿cuál o cuáles de estas señales son señal de paso obligatorio? Donde atacan directamente al nombre. Pero las de paso obligatorio son aquellas dos de allí. ¿Está claro esto? Vale. Pues seguimos contrastando estas con esta otra señal. Esta otra señal no es una señal de obligación, ¿verdad que no? No tiene el formato ese redondo. Esta señal, digamos, que se nos ha colado aquí, bueno, la he metido a posta un poco. Esa señal cuadrada con el fondo azul, ¿es una señal de advertencia de peligro? ¿De reglamentación? ¿O es una señal de información, de indicación? Una señal de indicación, ¿vale? Esta señal se llama calzada de sentido único. No tiene que ver nada con esto de paso obligatorio y no tiene que ver nada con sentido obligatorio. ¿Vale? Recapitulando. Esta señal me informa que toda la calzada es para allá, ¿correcto o falso? Falso. Esta señal en la próxima intersección me obliga a seguir esa. Esta señal me obliga a girar a la derecha, ¿correcto o falso? Me informa de que la calzada hace sentido único, ¿correcto o falso? Vale. Pues esta señal es una señal de obligación, de prohibición. Solamente indica, informa. ¿Y qué es lo que nos informa esa señal? Nos informa que toda esta calzada, toda ella, es de ese sentido. Para allá. ¿Vale? Imaginaos esta señal pinchada. Pregunta de oro. ¿Podrá usted cambiar la dirección a la derecha? ¿Puede hacer eso? Claro que sí. La señal ni me prive ni me obliga a nada. Lo único que me informa es que toda esta calzada es para allá. ¿Puede usted seguir de frente? Sí. ¿Podríamos girar a la izquierda? Sí. ¿Dónde nos colocaríamos para girar a la izquierda en esta intersección? ¿Aquí ceñido sale eje medio para hacer un giro izquierdo así? No. Lo más pegado al borde izquierdo porque mi calzada es de sentido único. ¿Está claro esto? Vale. A la vista de la señal, ¿puede venir alguien así en este sentido para acá, para abajo? No. Pues no, porque la calzada es de sentido único. A la vista de la señal, ¿podrá usted hacer un cambio de sentido? No sé. ¿Sí? ¿Y te metes en sentido contrario teniendo en cuenta que tu calzada es de sentido único? Vámonos, claro. Te va... Pero yo me imaginaba Diego, para allá. Te va a matar. Vale, vale. Lo tengo cogido. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Pero ha quedado con la tontería? Ante esta de aquí, ¿puede usted girar a la derecha o a la izquierda? No. No. Ante esta de aquí, ¿puede usted girar a la derecha o a la izquierda? Sí. Sí. ¿Y con esta, podemos girar a la derecha o a la izquierda? Sí. Claro que sí. ¿Está con la tontería? De verdad que sí. Bueno, pues seguimos avanzando un poquito más en esas señales y cuidado con esta. Ahora, ¿recordáis que hay una señal de peligro muy parecida en cuanto al simbolito de esto? Sí. Que nos anunciaba la proximidad a una intersección de la circulación saciada en modo giratorio. ¿Vale? Imaginaos esto de aquí. Bueno, antes de que os imaginéis eso. La cosa más importante con esta señal es que normalmente lo que hay ahí debajo de esa señal suele ser una glorieta. Suele ser. ¿Pero por narices tiene que ser glorieta? No. Porque, oye, esto es una glorieta. Ni de coña. O sea, lo que puede haber ahí es cualquier cosilla. Un pegote de cemento, 500 pesetas de cemento con un poquito de ladrillo. Una farola dentro de la intersección. Entonces, fijaros, si yo vengo andando por aquí, podrían con bastante antelación avisarme de esa situación con la señal de peligro aquella de intersección con circulación giratoria. Y luego justo ahí donde está el mazacotillo, pues ponerme esa. Entonces, ¿eso por narices tiene que ser glorieta? No. Esto es una maz que me anuncia que lo que hay ahí abajo es una intersección donde la circulación se hace de modo giratorio. Si os dais cuenta en el sentido contra las agujas del reloj. Cuidado con esta tontería porque es que caéis. Tanto con la de peligro como con esta. Porque la respuesta A es glorieta. Y como no seguís leyendo, apuntéis la de glorieta y os quedéis más anchos que largos. Cuando la B dice intersección donde la circulación se hace de modo giratorio. Que es la B la correcta. ¿Cómo, por ejemplo, podría ser una glorieta? ¿Alguna duda con estas? Vale, y estas siguientes señales son muy sencillitas, ¿no? Únicas direcciones permitidas en la próxima intersección. ¿Vale? Si me ponen esta, ¿puede usted seguir de frente? No. Pues claro que no. ¿Puede usted girar a la izquierda? No. Pregunta de esas chorras donde caéis a la izquierda no podemos girar, ¿no? Nada más que a la derecha o de frente. ¿Y aquí podría usted seguir hacia la derecha? Pues no, claro que no. ¿Alguna duda con estas señales? Yo creo que son fáciles, ¿no? Seguimos viendo más señales de estas de obligación, que son señales que reglamentan, ¿eh? Y os acordáis que ayer vimos señales que prohibían, de prohibición, con ese simbolito, ¿no? Y esa señal de prohibición prohibía entrar a esa calle a los vehículos que el simbolito indicaba, a los vehículos que ese símbolo significa, ¿vale? En el caso de la señal de prohibición, pues la señal de prohibición, con ese simbolito, prohibía la entrada a vehículos de motores, efectos motocicletas de dos ruedas en sí de car. Y eso, hombre, pues deberíais aprenderlo, casi nadie lo aprende, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es una cosa, la señal de prohibición prohíbe la entrada a un turismo. ¿Podía entrar con aquella señal de prohibición? No, ¿no? Vale, pues, ¿estas señales son señales de prohibición o son señales de obligación? Son de obligación y obligan a entrar por esa calle a los vehículos que el simbolito significa. ¿Y en esta señal de obligación, qué significa el simbolito? Pues automóviles. Pues cualquier vehículo automóvil que vea esa señal tiene que entrar por narices por esa calle, excepto unos muy concretos, las motos. ¿Esto significa que las motos no pueden entrar? Ahí está el error. Esta señal obliga a entrar por esa calle a los automóviles, excepto que sean motos. Los demás vehículos no están obligados, pero pueden entrar si quieren. Porque lo importante es, esta señal no es una señal de prohibición. O sea, esta señal obliga a los rubios. ¿Los morenos están obligados? No, pero ¿pueden entrar si quieren? Pues sí. ¿Está claro? Vale. Esta señal, en el formato de prohibición, prohibía entrar a las motos. ¿Vale? O sea, yo me he encontrado esta señal, pero en el formato que vimos ahí, en el formato este de prohibición. Pues las motos no pueden entrar, pero ¿podría entrar un turismo? ¿Podría entrar un camión? Claro que sí. Pues en este caso, ¿esta señal prohíbe las motos o es que las motos, en este caso, sin si decaer, eh? Motos sin si decaer, ¿tienen opción de entrar o están obligadas a entrar? Obligadas. Obligadas. Pero un turismo puede entrar. Sí. Obligado no está, pero poder puede. ¿José, está claro? Sí. Todas las calzadas obligatorias. Bueno, recordáis que había una señal también de prohibición, que era análoga a esa, ¿no? Pero de prohibición. La de prohibición. ¿Qué era lo que prohibía? ¿Prohibía la entrada a quién? Furgones, camiones. Cuando vayan cargados únicamente, ¿correcto o falso? Falso. Aunque vayan descargados también. ¿Y si la señal tuviera cifra? Pues a... ¿Pero afecta a cualquier vehículo o sigue siendo para camiones, furgones? Camiones, furgones. Cuando en este momento, si fuera de prohibición, eh? Cuando en este momento, pese más de 5.500 kilos. Opción B. Cuando su masa máxima autorizada sobrepase los 5.500 kilos. Opción C. Cuando su masa máxima autorizada sea de 5.500 o más. ¿Que sea de 5.500 o más o que sea de más de 5.500? De más de 5.500. ¿Vale? Pues estas señales son muy parecidas. Pero cuidado, oye, estas señales priven a alguien. No. Obligan a entrar por esa calzada a qué vehículos. Los camiones, furgones. En el caso de que lleve cifra, pues solamente los camiones, furgones de más de 5.500 tienen obligación de entrar. ¿Y los demás no pueden? Sí. Sí pueden, pero no están obligados. Entran si quieren. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo dos vías. Entro con mi camionaco a un pueblo. Un camión que tiene de masa máxima autorizada 10.000 kilos. Tengo una carretera a la derecha y otra carretera a la izquierda. Y en la derecha me encuentro esta señal. ¿Podré irme por la carretera a la izquierda? Pues no. Tengo que ir por la carretera, por la calzada, donde está puesta esa señal. Porque me afecta. Pero si conduzco un turismo, ¿puedo seguir detrás de ese camión? Sí. Perfectamente. José, ¿sí? Sí. Vale, son calzadas obligatorias. ¿Vale? Y esto, pues es un camino obligatorio. ¿Para quién? Vale. Pues evidentemente para vehículos de tracción animal. ¿Puede entrar un turismo, un camión, una moto, el Titanic con ruedas? Sí, claro, puede entrar. Pues sí, si va tirado por un burro, ¿no? ¿Vale? Claro, puede entrar cualquier vehículo. A los demás no les prohibe. Tampoco les obliga, les deja la opción. ¿Vale? Pero fijaros estas cuatro de aquí, que si las he puesto en el mismo grupo, por algo será. Fijaros, de momento las que hemos visto son calzadas obligatorias, su camino obligatorio. Obliga a esos usuarios y los demás entran si quieren. Pero fijaros que estas de aquí son caminos reservados. Oye, eso de reservado suena como es para esos nada más y solamente para esos. Solamente para esos. Solo para esos. Y subrayo el solo para eso. Entonces fijaros, camino reservado para quién. Entonces, ¿podrá entrar un turismo? No. ¿Y un ciclo? No. Ni una triste bici. ¿Vale? Es un camino únicamente reservado para peatones. Y prohibición de entrar al resto de usuarios. ¿Vale? Y esto de aquí, pues otro camino reservado. A la vista de la señal, ¿podrá haber en ese camino un peatón? No debe. Porque es solamente para animales de montura. Y a la vista de la señal, ¿quiénes son los únicos que además de estar obligados, eh? ¿Quiénes son los únicos que pueden estar ahí dentro? Los ciclos, ¿no? Los ciclos, claro. Y a la vista de esta, pues camino exclusivamente reservado para ciclomotores. ¿Tenéis claros todos los caminos reservados, que son cuatro? ¿Bien? Entonces, ¿aquí puede haber algún peatoncillo por ahí dentro? Bueno, sí, claro. ¿En esta? Ah, claro, estoy a hablar. Una pajilla, macho, ¿qué pasa? Pues claro que pueden. ¿Pero aquí puede haber algún peatón por allí? No. ¿Y aquí? Sí. Claro que puede. Bueno, esta señal nos indica que no debemos de sobrepasar los 30, ¿correcto o falso? Falso. Falso. Opción B. Que bajo ningún concepto, usted debe de ir por debajo de 30. A ver. Bueno, depende de la opción de 30, ¿no? Opción C. Que salvo excepciones, usted no debe ir por debajo de 30. Claro, porque si hay caravana, ¿qué ha? ¿Que se aparten? ¡Eh, oye, que pone 30! Todo el mundo fuera. ¿Vale? Esta señal nos indica que a partir de ella, no desde cuando la veamos, ¿eh? Sino como la mayoría de las señales, desde su paro, desde su sección vertical. A partir de ella, en situación normal, no debemos de ir por debajo de 30. Velocidad mínima 30. Excepto que la situación lo justifique, claro. Imaginaos que el coche está averiado. ¿Vale? Entonces, esta señal, pues, ¿recordáis lo que hicimos con la velocidad máxima? Que valía desde ella hasta 5, hasta que ocurriera alguna de las 5 cosas que terminaba con su valía. Pues aquí ocurre igual. Esta señal, vale, la mínima, va de aquí para allá hasta que ocurra alguna de estas 3 cosas que mata a esta señal por su vigencia. ¿Vale? La primera es que yo me encuentre cualquier otra señal de velocidad mínima. Mínima 20, mínima 40, me da igual la cifra. Cualquier otra señal de velocidad mínima se carga esta. ¿Pero no te ha juntado el mismo color? No, una, esta, la primera azul, luego la segunda rosa, ¿eh? Y la tercera morado. Pues claro, la señal de velocidad mínima, mínima, José, la mínima. No te vayas a la máxima. Señal de velocidad mínima siempre circular con el fondo azul. Solamente hay ese formato, o sea, no a la icon así en plan, la señal de velocidad mínima en plan gay. ¿Vale? ¿Vale? También otra situación que termina con la vigencia de una señal de esta, de velocidad mínima, es que yo me encuentre la señal de fin de velocidad mínima. ¿Vale? Y otra situación es que yo me encuentre, cuidado con esto, una señal de velocidad máxima, la de máxima, ¿eh? Señal de velocidad máxima, que tenga el mismo valor que esta, o un valor inferior. Uy, he puesto superior, debería ir a poner inferior. Inferior. Por reducción al absurdo. Vamos a ver, imaginaos que yo me encuentro esto aquí, ¿no? Voy andando para allá. Oye, imaginaos que esto fuera carretera convencional con dos carriles para el mismo sentido. No tiene arcenes. Carretera convencional con dos carriles para el mismo sentido. Máxima para un turismo. ¿Quién? ¿Pero qué arcenes tiene? Pues no, es que no tiene ninguno. ¿Ah, y cuánto carriles? Dos carriles para el mismo sentido. ¿Quién tiene? O sea, que un turismo podría marchar por aquí a máxima 100, ¿no? Máxima genérica. ¿Y mínima genérica? 50. La mitad. O sea, este turismo debería en un principio marchar a como mucho 100 y como mínimo la mitad. La mínima genérica es la mitad, 50. ¿Vale? Este turismo va avanzando y resulta, por fastidiar, por aunar conocimientos. Imaginaos que se encontrara una señal. Esa señal es de velocidad máxima o mínima. No hace falta que le pinten los colores, ¿no? ¿Qué es máxima o mínima? Máxima. Máxima. Este límite es un 80 específico, por un caso específico. La genérica de la vía sigue siendo carretera convencional con dos carriles. Ahora, en el mismo sentido, la máxima genérica sigue siendo 100. ¿Qué manda más? ¿La genérica o la específica? La genérica. ¿La genérica? O sea, ¿tú a partir de aquí sigues respetando el 100? O sea, claro, yo siempre que hay una contradicción entre una señal y una norma, pues siempre mandan malas señales, ¿no? Los límites específicos siempre mandan más que las genéricas. Entonces, por eso este conductor respeta como mucho el 80 específico. Pero, ¿esta señal me dice algo acerca de la mínima? No. Entonces, ¿cuál sigue siendo su mínima? De la vía. Pues la de la vía, que es la mitad de la vía, de la máxima genérica de la vía. 50. Va claro el tema. Este conductor sigue avanzando. Y tal que aquí un poquillo más adelante se encuentra una señal mínima de 30. Vale. Pues, ¿cuál es su velocidad máxima ahí arriba, en ese tercer punto? ¿Su máxima? ¿Por qué te has cargado esa? Espera, claro, como decir, 3 o no. A ver, recordando rápidamente. Una de las primeras cosas que se cargaba esta señal era la señal de fin de prohibición. ¿La recordáis la señal de fin de prohibición? Eso yo no me lo he encontrado, pues de momento no me lo puedo cargar. La segunda cosa que se cargaba una señal de velocidad máxima era, con un 80, un fin de velocidad máxima. ¿Recordáis esto? Otra cosa que se cargaba una señal de velocidad máxima era que yo me encontrara otra señal de velocidad máxima. Cosa que tampoco ha ocurrido. La cuarta cosa que se cargaba un límite de velocidad máxima era que la señal de velocidad máxima estuviera debajo de un peligro. Que en tal caso, en cuanto acababa el peligro, el límite lo cargábamos, lo eliminábamos. Y la última cosa era que yo cruzara una vía prioritaria. ¿Recordáis esto? Cosa que tampoco ha ocurrido. Pues si no ha ocurrido ninguna de esas cinco cosas, pues el 80 no puedo matarlo. Tengo que seguir respetándolo. Conclusión, máxima ahí arriba. O sea que este conductor tendrá que ir como máximo 80 y como mínimo ahora. 30. 30 porque este límite mínimo específico prevalece sobre el mínimo genérico. ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? Pues imaginaros, este 30 ahora mismo tiene que seguir en vigor hasta que algo se lo cargue. ¿Sí o no? Pero antes de borrar el dibujo, se me antoja ser un poco cabroncete. No sé si lo viste de ahí atrás. Este conductor, ahí adelante, de aquí para allá, eso es una señal de fin de prohibiciones. ¿La viste de ahí atrás? Sí. ¿La señal de fin de prohibiciones? Bueno, pues aparece en este último punto y ese conductor ahí arriba se pregunta, vale, ¿cuál es mi máxima y mi mínima? Tiene 50. ¿Tiene 50? En este punto cierto es que su máxima es 100, ¿no? Porque esta sí se carga esta. Pero una señal de fin de prohibiciones, ¿se carga una señal de obligación? No, no. ¡No! José, entonces, ¿cuál sigue siendo su mínima de este hombrecillo ahí arriba? 30 porque una señal de fin de prohibiciones no se carga a un límite de velocidad mínima. Porque el límite de velocidad mínima no es una prohibición, es una obligación. ¿Lo tenéis claro? ¿Vale? Imaginaros que en lugar del fin de prohibiciones este, este señor aquí se encontrara una señal de velocidad máxima de valor igual que el 30 o de valor inferior. Por ejemplo, una máxima 20. ¿Vale? ¿Cuál sería su máxima de aquí para allá? O sea, la máxima de este hombrecillo ahora, vaya follón de dibujo, ¿no? Sería 20. Y la pregunta es, ¿y la mínima seguiría en vigor el 30? No, porque una señal de velocidad máxima de valor igual al 30 en este caso, o de valor inferior, que aquí me he equivocado yo, ¿vale? Se carga al 30. ¿Y por qué se lo carga? Imaginaros que aquí el 20 máximo está en vigor, ¿no? Se dice la señal. Imaginaros que el 30 mínimo siguiera en vigor. ¿Físicamente es posible ir como mucho a 20 y como mínimo a 30? ¿Eso cómo se hace? O imaginaos que la de velocidad máxima tuviera el mismo valor. 30 exactamente. ¿Vale? Pues si tiene el mismo valor, ¿se carga la mínima 30? Sí. También se la carga. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que tengo que ir como mucho a 30 y como poco a 30, ¿a cuánto tengo que ir? A 30. A 30 ajustos. Es físicamente imposible llevar un coche a 30 clavado. ¿Cuándo llegas a 20, a qué velocidad mínima tienes que ir? ¿El cuál o perdón? El 20 de... No, en este caso, si la mínima, o sea, perdón, si la máxima está por debajo de la mínima, de la mínima genérica, la mínima desaparece. ¿Vale? Bueno, queda clara la señal de velocidad mínima y, por supuesto, la señal de velocidad mínima muere, con la señal de fin de prohibiciones. No, porque tú no es una señal de prohibición, esto es una obligación. ¿Eh? Con esas tres cosas, ¿no? Vale. Bueno, seguimos viendo más señales de obligación. Esa señal de obligación la conocéis, ¿no? La de las cadenas. Entonces, vamos a ver pequeños matices con esta señal que, oye, pues tiene su cosita, ¿eh? Entonces, primero, una cosa muy importante. A partir de esta señal, tengo obligación de colocar o bien cadenas, conocí las cadenas, ¿no? O bien, algún dispositivo autorizado por tráfico en lugar de las cadenas. O cadenas, u otra cosa que tráfico me deje para sustituir la función de las cadenas. ¿Y qué es lo que tráfico me permite para sustituir esa función, la función de las cadenas? Pues hay varias cosas. La primera es neumáticos M más S. Neumáticos especiales para nieve, oye, lo que se llaman. ¿Vale? Entonces, son unos neumáticos, realmente tú los miras, cuando salgas allá afuera, fijaos, no es todo terreno, la mayoría los tienen. Tú miras el neumático y en un principio parece normal, ¿vale? Yo miro en el flanco lo que es el borde del neumático, y por ahí en algún óvalo veremos M más S, esas letras. Ponemos, o veremos M y S. Tenemos una distinción así como M y S. ¿Vale? Pues eso nos indica que ese neumático es especial para nieve o hielo. Neumático muy bueno para invierno. Aunque aparentemente es igual, el tallado del dibujo es distinto. Tiene más filamentos, tiene más fibras y agarra mucho mejor. Y el material de la banda rodadura también es distinto. Con el frío no se pone demasiado duro, se acopla muy bien al suelo y agarra muy bien sobre nieve o hielo. Entonces, o bien cadenas, o bien dispositivos autorizados como pueden ser neumáticos M más S. Aunque también se aceptan, en lugar de las cadenas, unos neumáticos que aquí en España no se usan. O yo por lo menos en España no los he visto. Son neumáticos con clavos. Son unos neumáticos que la banda de rodadura lleva unos clavos, unos clavos de acero. ¿Vale? Estos clavos de acero tienen que llevar la punta redondeada para no taladrar el suelo. Y como mucho, estos clavos, es una cifra que se puede preguntar, como máximo pueden sobresalir 2 milímetros. ¿Vale? Digo que no son normales en España porque hay un pequeño matiz. Si yo a partir de esta señal pongo las cadenas o neumáticos con clavos o neumáticos M más S y luego entro en un túnel. Dentro del túnel no hay nieve ni hay hielo. Tráfico me obliga a quitar las cadenas o quitar estos clavos. Esos neumáticos no porque no dañan el suelo. Pero tráfico sí que me obliga a quitar las cadenas o los neumáticos con clavos. Tráfico lo dice claramente. Porque dañamos el asfalto. Ya, o sea, entro en un túnel, quita las cadenas y cuando salga la vuelva a poner. Exactamente, exactamente. Y eso es obligación y es así. Pero ya no solamente... Yo no digo lo que dice tráfico porque dañamos el asfalto. Yo os digo que si andáis un kilómetro con las cadenas puestas os cargáis los neumáticos. Y si andáis un kilómetro con neumáticos con clavos directamente sobre asfalto os cepilláis los neumáticos. Y valen una pasta los neumáticos. ¿Vale? Entonces, si yo voy con nieve y entro dentro de un túnel y no hay nieve y llevo cadenas o llevo neumáticos con clavos, aunque no me lo diga tráfico, yo quito esa situación. Entonces, claro, quitar las cadenas, pues de una u otra forma es fácil. Porque las llevas en el maletero, no ocupan demasiado y es nada más que poner o quitar. Jesús. Pero ¿cómo te pones a cambiar neumáticos? ¿Dónde llevas neumáticos con clavo y luego neumáticos sin clavo? ¿Dónde los metes? ¿En la guantera? Piazo de guantera. ¿Vale? Hay por ahí unos sprays que se venden, que se echan a las bandas de rodaduras, unos sprays, botecitos, no son muy caros, 5 o 6 euros, lo echas a la banda de rodadura y teóricamente adhiere mucho más sobre la nieve o el hielo. Y es cierto, adhiere el neumático a la garra bastante más, pero su eficacia se extiende como mucho a lo mejor 50 segundos, un minuto. Entonces, tráfico no me permite usar los sprays en lugar de las cadenas, ¿eh? O sea, yo puedo usar cadenas, que es lo que me manda la ley. Y si encima quiero echar sprays, pues mira que bien, como si quiero echarle laca al neumático, es mi problema. ¿Sí o no? ¿Pero valen los sprays? ¿Están homologados, están autorizados en lugar de las cadenas? No. Esa es la típica pregunta con ello. ¿Vale? Más cositas. Bueno, pues fijaros, esta señal me obliga a poner o bien cadenas o sistemas autorizados por tráfico. ¿Vale? Neumáticos con clavos y neumáticos M más S. ¿Vale? ¿Dónde tenemos que poner esos neumáticos? Pues según el reglamento, al menos, como mínimo, en una rueda a cada lado del mismo eje motor. Bueno, pues aquí viene la historia del eje motor. ¿Qué es el eje motor? ¿Jose Catieso se te da de puñ... a madre. ¿Qué es el eje motor? Es el eje que está enganchado al motor. Es el eje que está enganchado al motor. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría pintar... ¿Cuántas veces habré pintado ya esto, no? Un cochecito con sus cuatro... Esta es la parte delantera del coche. ¿Vale? Donde llega el fabricante y el motor me lo pone aquí delante y resulta que el motor, el movimiento, lo manda a las ruedas de atrás. Yo os pregunto, en ese coche, visto desde arriba, ¿cuál es el eje motor? ¿El delantero o el trasero? El trasero. Independientemente de dónde haya puesto el fabricante el motor, ¿eh? Que a mí se me da igual. El fabricante puede poner el motor en la vaca y mandar el movimiento al eje trasero. Conclusión, en este coche, el eje motor es el trasero. ¿Vale? Yo podría coger y pintar un coche donde resulta... Con sus cuatro ruedecitas, pa, 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 pa... Donde resulta que el fabricante, el motor, me lo pone aquí atrás porque le da la gana y el movimiento llega al eje trasero. Pues en ese segundo coche, el eje motor... ¿Dónde está el eje motor? Pues atrás igualmente. ¿Vale? Yo podría coger y pintar un coche, que esto quizás es lo más común, por lo menos en mi familia, que somos obreritos. Porque esto es más en plan Mercedes, BMW y tal, ¿no? Y esto que estoy pintando es más en plan 127, Renault 5. Pues a lo que una persona humilde como yo tenemos acceso, ¿no? Imaginaos que el fabricante me planta el motor aquí. Y por el motivo que sea, porque le da la gana, básicamente, el eje que está enganchado al motor es el delantero. Pues el eje motor, ¿dónde está en ese coche? Delante. Delante, o sea, que fijaros que para que el eje motor esté delante y detrás, no tiene que ver nada en absoluto con dónde esté colocado realmente el motor, ¿no? La última situación que me falta y así, pues es lo más común. Esto sí que es lo más común. Motor delante y el eje motor, ¿dónde está? Delante. Ahora le ponemos nombre. Pero quiero que entendáis una cosa. ¿El eje motor depende de dónde está el motor colocado? No. Eso está, exactamente, es el eje que recibe la fuerza, ¿vale? Para que hagáis una idea, yo cojo este coche, lo pongo en un elevador, estos típicos de taller, le meto una marcha y acelero y las únicas ruedas que se mueven son estas de aquí, que son las únicas que están enganchas al motor, ¿vale? Oye, ¿sabéis lo que es el freno motor? Me imagino que todos os habéis montado en algún coche, ¿no? O en algún autobús, algún camión. Cuando el conductor acelera, pues claro, evidentemente, el motor gana velocidad. Esta ganancia de velocidad, esta aceleración en este vehículo, por ejemplo, se transmite al eje trasero. El eje trasero corre más y empuja al coche y lo hace correr más, ¿sí o no? Bueno, pero cuando el conductor deja de acelerar, ¿el coche o el vehículo sigue a la misma velocidad o la tendencia es a perder velocidad? Cuando vamos al autobús y el conductor deja al autobús, se lo deja de acelerar, el autobús empieza a hacer... ¿Lo conocéis, no? Eso es una retención que hace el motor. Claro, en el motor hay rozamientos. Bueno, pues esa retención, eso se llama freno motor. Dejamos de acelerar y el motor retiene. No es que llegue a frenar del todo el coche, pero sí va reduciendo la velocidad, o sea que no lo está frenando. ¿Vale? Pues el freno motor en un coche, cuando yo dejo de acelerar, ¿esa retención sobre qué ruedas se aplica? Sobre las únicas ruedas que están enganchas al motor, sobre el eje motor. ¿Me vais siguiendo? Vale. Tercer argumento que me parece importante que conozcáis. En cualquiera de estos vehículos, normalmente, ¿cuál es el eje directriz? ¿Qué es el eje directriz, Víctor? El que gira, el que está enganchado al volante. ¿Bien? Independientemente de cuál sea el eje motor, me da igual qué eje sea el que está enganchado al motor, me da exactamente lo mismo. En casi todas las máquinas que conocemos, ¿cuál es el eje directriz? El que gira las ruedas. ¿Cuál es? El delantero. O sea, normalmente, el eje Jesús, el eje directriz, es el delantero, es el que dirige el coche, el que torce con el volante. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues fijaros lo que me dice la ley. Que yo, cuando tengo obligación de poner cadenas, las cadenas las pongo en el eje directriz. No. A mí, cuando tengo que usar cadenas, lo que me interesa es torcer o lo que me interesa es poder frenar. Poder frenar. Con el freno motor. ¿Y qué eje es el que recibe el freno motor? El eje motor. El eje motor. Por esto, por ley, a mí las cadenas se me obliga a ponerlas en el mismo eje motor. O sea, en el eje motor. ¿Vale? En una rueda a cada lado, como mínimo, ¿eh? Como mínimo, una rueda a cada lado del mismo eje motor. Bueno, pues pongamos cadenas. Nos vamos a este primero de aquí. ¿Dónde pondrías las cadenas? ¿Aquí y aquí? Pues evidentemente, una en este neumático y otra en este. Cadenas o dispositivos autorizados. Eso es como mínimo, ¿eh? Podríamos ponerlas aquí, 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 aquí. ¿Y aquí, 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 en el cuello del conductor como si fuera M.A.? Pues claro, también. ¿Y en este coche de aquí? Pues aquí. ¿Y en este? Adelante. Aquí es genial, ¿no? Porque además de que las estoy poniendo en el eje motor, coincide con que como ese eje también es el directriz, me va guay. Porque consigo retener el coche, freno motor, y además consigo torcerlo. ¿Vale? Y en este. Adelante. Afinamos un poquito más. Imaginaros el típico camionaco este de obras, ¿no? Bueno, pues aquí delante... ¿No habéis visto camiones que delante llevan dos ejes? Camiones de estos grandes ya, ¿no? Y aquí atrás voy a ponerle estos ejes tochos con un par de ruedas, también los conocéis, ¿no? Vale, pues imaginaos típico en un camión. Que el fabricante al camión... Uy, perdón. El fabricante al camión le planta el motor aquí adelante. Tra-ta-tra... Y tra-ta-tra. Vale. Pregunto. ¿Ese camión, el eje o ejes motores, está delante o detrás? Detrás. Detrás. Oye, no lo he dicho antes, ¿eh? Hago un inciso. Cuando el eje motor está delante, ¿ese coche cómo se llama? Posee-de... De tracción. De tracción. Los vehículos de tracción son donde el eje motor está delante. Vehículo de tracción. Cuando el eje motor está atrás, eso es un vehículo de propulsión. ¿Vale? Propulsión trasera. Pues en este caso, ¿este vehículo es de tracción o es de propulsión? Propulsión. Eje motor detrás. ¿Vale? Bien, pues ahora llega este hombrecillo y planta una cadena. Aquí. Y otra aquí. Pero está bien si está al menos en una rueda a cada lado del mismo eje. Ah, pero eso no es un eje motor. Bueno, pues llega este hombrecillo y planta cadena. Una en esta rueda y otra en esta rueda. Pues si está a una rueda a cada lado del eje o ejes motores. Tiene que ser del mismo. Ahí llega este hombrecillo y planta una cadena. En esta rueda de aquí. Y el tío es habilidoso y pone una en esta rueda de aquí, pero la rueda de dentro. ¿Es correcto eso? Sí. Porque cumple con el mínimo, al menos en una rueda a cada lado, del mismo eje motor. Perfecto. ¿Está claro el tema? ¿Sí o no? Vale. Seguimos avanzando. Oye, una cosilla. Que antes os he dicho lo de tracción y tal y no me puedo quedar así. ¿Un vehículo de tracción, qué significaba eso, Iván? No, un vehículo de tracción. Un vehículo de tracción. Un coche de tracción. Pues eso es lo que el eje motor está delante. El eje motor está delante. Por ejemplo, si yo pinto esto, ese vehículo es de tracción. Ana. Tracción delantera. Tracción, ¿no? Cuidado. Tracción delantera no, tracción, que es como se define. Vamos a ver. El hecho de que un vehículo sea de tracción, eje motor delante. ¿Vale? Independientemente de dónde esté el motor. Yo me da igual. Eje motor delante. Y si yo ya lo veo un vehículo de propulsión, ¿dónde tiene eso el eje motor? Pero depende de dónde esté colocado el motor o solamente de qué eje recibe la fuerza. O sea, yo puedo poner el motor aquí en medio del coche, siempre y cuando el eje motor sea el trasero, ese vehículo es de propulsión. ¿Vale? Que lo decía por lo del tema del nombre. O sea, este vehículo es de tracción y este vehículo es de propulsión. Eso de tracción delantera y tal, pues hoy realmente ya no se usa. ¿Vale? Y lo que los quiero decir a modo de truco, que es lo que yo siempre uso, ¿no? Pues para que os acordéis. Cuando un vehículo es de tracción, si yo, por ejemplo, pinto un carro y a este carro le pongo delante un burro tirando, ¿cómo llama esto el reglamento? Un vehículo de tracción. ¿Y el vehículo es el burro o es el carro? El carro, ¿sí o no? Entonces, ¿a este carro por dónde le dan la fuerza? ¿Le empujan por detrás o tiran del por delante? Un vehículo de tracción animal. A este vehículo, ¿por dónde le tiran? ¿Por dónde le dan? ¿Le dan por detrás? A ver si, tal. ¿Le dan por delante? Pues un vehículo de tracción mecánica. Vehículo de tracción animal, vehículo de tracción mecánica. Para que os acordéis. ¿Vale? Y con respecto a lo de propulsión, pues la única cosa que se me ocurrió en su momento, pues era, yo siempre digo lo mismo, cuando yo era pequeño, lo de la NASA mandaron a la Luna un cohete de estos, que yo, por lo menos, lo llamábamos en mi época, cohetes a chorro de propulsión. ¿Vale? A ese cohete, ¿por dónde se lo dan todo? Todo, todito, por detrás. ¿Vale? Cohete a chorro de propulsión. Pues a este coche, ¿por dónde se lo están dando todo? Pues es un coche a propulsión. ¿Vale? Iván, como truco se acepta. Bueno, seguimos más señales de esta obligación. Y a partir de esta señal... Oye, lo que hemos dicho es una cosita, antes de pasar a la señal. Que yo pongo mis cadenas, los dispositivos autorizados, y si entramos en una zona donde ni nieve o hielo, las quitamos. ¿Vale? ¿Y cuánto podrían medir como máximo esos clavos en el caso de que no fueran neumáticos con clavos? ¿Pero mínimos o máximos? Como máximo. ¿De acuerdo? Y los sprays valían, ¿no? No, no para sustituir a las cadenas, ¿eh? Si yo los quiero echar además de cadenas, pues perfecto. Si no, no hace falta que debo a las cadenas. Claro, claro. Me van a decir, no, las pongo y sin mover el pecho las quito. Y una cosilla con las cadenas. En caso de que pongáis cadenas, pues todas llevan unas instrucciones. Son muy fáciles de colocar. ¿Vale? Lo importante, no sé si os dais cuenta, las cadenas llevan unos tensores. Una especie de tensores. Que yo os recomiendo, pues que cada... O sea, bueno, que cada 100 metros no. Pero cuando las pongáis a andar 100, 200 metros, os bajéis y volváis a retensarlas. Porque se destensan. Los dinero no es que se destensen, sino que los eslabones se acoplan y ocupan menos espacio. Entonces, pues se podrían llegar a salir. No tiene mayor historia el tema de colocar las cadenas. Son cuatro pasos. Yo sí os recomiendo, y tenéis previsto hacer un viaje a estas zonas donde probablemente haya nieve o hielo. ¿Vale? Que no hagáis el moño. O sea, no hagáis... Compréis hoy las cadenas porque mañana vais a hacer el viaje. Compradlas antes. Entonces, primero, para comprobar que esas cadenas valen para vuestros neumáticos. Y segundo, para que aprendáis a ponerlas en el calorcillo de vuestro garaje. Porque si no sabéis ponerlas... Son cuatro pasos, pero imaginaos la situación. Nieve. Te bajas del coche. Los dedos helados gordos como morcillas. ¿Vale? Intentar ahí atinar a colocar nada. Esos cuatro enganches. Pues os va a costar un montón y encima, si no sabéis cómo hacerlo, pues vais a andar un poco perdidos. Yo os recomiendo, pues, probar antes de hacer ese viaje. A ver cómo se colocan. La colocáis, las quitáis un par de veces y aprendéis. ¿Vale? Y ya os digo, después de colocadas, de puestas, pues, recomendable que las retenséis. ¿Vale? Más señales de estas. Esta señal me obliga a qué? A usar luz de corto alcance. ¿De día, de noche? ¿Aunque sea de día también? Sí. Aunque sea de día, me da igual. Típica señal que nos la vamos a encontrar normalmente en la entrada a los túneles. Pero oye, ¿y si yo entro en un túnel y no me encuentro esta señal? ¿Tengo que encender las luces si es de día? También. ¿Vale? Salgo del túnel. ¿Pensáis que a mi tráfico me va a poner esta señal como diciendo, ya no está usted obligado? Porque si es de noche, ¿qué pasa? Entonces, tráfico lo que me va a poner va a ser esto. Diciéndome, ¿está usted seguro de que todavía necesita las luces? Porque si las necesita, sigue con ellas. Si no, puedes apagarlas. ¿Vale? Bueno. ¿Esta señal a quién prohíbe la entrada? A vehículos de la prohibición. ¡Ja! Acabáis de cagarla. ¿Esa es una señal de prohibición? No. ¡No! ¿A quién obliga a entrar por ahí esta señal? A la puesta de la puesta. Opción A. Vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas. Opción B. Vehículos que porten mercancías. Opción C. Vehículos que en este momento lleven mercancías peligrosas y llevan de circular de acuerdo a su reglamentación especial. Las C. De los que en este momento lleven mercancías peligrosas. ¿De acuerdo? Y esta señal prohíbe la entrada. ¿A quiénes? A ninguno. Bien. Poco atentos, pero vale. Esta señal obliga a entrar por allí a vehículos que lleven mercancías explosivas o fácilmente inflamables. ¿No? Vale, pues la típica pregunta de tal. Ante esta o ante esta. Pongo las dos señales en un test. ¿Ante cuál de esas o cuáles de esas señales un camión cargado de dinamita está obligado a entrar por allí? Camión cargado de dinamita. Obligación de entrar. Ante las dos. Porque la dinamita es un explosivo, ¿no? ¿Y la dinamita es una mercancía peligrosa? Sí. Tanto como las suegras. ¿Cómo? Se ve. No, yo. Esto de las mercancías peligrosas, hay todo un reglamento donde se especifica qué es mercancías peligrosas. Y hay dos mercancías que yo las considero peligrosas que no están allí puestas. Por lo tanto, no son peligrosas a efectos legales, pero sí lo son a efectos reales. Que son los leones y las suegras. O sea, deberían de ser peligrosas mercancías peligrosas, pero no están allí tipificadas. Esta señal prohíbe la entrada a quién? A gorros, ¿no? A nadie. Obliga a entrar por allí a cualquier vehículo que en este momento lleve productos capaces de contaminar el agua. Opción B. Cualquier vehículo que lleve mercancías peligrosas más de mil litros. Opción C. Cualquier vehículo que lleve más de mil litros de productos capaces de contaminar el agua. La C. Productos capaces de contaminar el agua, que no tienen nada que ver con mercancías peligrosas. Nada. Y hay que llevar más de mil litros para que estemos obligados, en este caso, a entrar. ¿Vale? Esta es señal de perogrullo, ¿no? Porque ¿hace falta que nos recuerden esa obligación? Pues no, evidentemente. Bueno, estas dos son nuevas. ¿Os habla esto de los telepeajes o peajes dinámicos? Hay lo que es un peaje, ¿no? Que llegas a una autopista. Las únicas vías que pueden ser de peaje son las autopistas, ¿eh? Con esto no quiero deciros que todas las autopistas sean de peaje. ¿Vale? Pero las únicas que pueden ser de peaje son las autopistas. Bueno, conocéis el sistema, llegas con el coche, te detienes en la típica cabina. En la típica cabina que tenga un semáforo encima en verde. Pues si lo tienen en rojo significa que la señora o señor que hay ahí dentro está en el bar tomando un café. Que esa cabina está fuera de servicio. ¿Vale? Llegas allí, te detienes y o bien coges un tique. Y luego cuando salgas de la autopista, vuelves a hacer la misma operación, entregas el tique y pagas tantos kilómetros que hayas hecho, pues tantos pagas. O bien directamente en la primera te detienes y te hacen pagar. ¿Vale? En cualquier caso, lo normal en un peaje hay que detenerse. Es lo normal. ¿Vale? Pues no hace mucho, ahora un año y medio, dos años, se inventaron un sistema, un peaje dinámico que se llama. Entonces, se compra, se alquila más bien un cacharrito que se pone detrás del espejo interior, pegado al cristal, y dentro de ese cacharrito se mete una tarjeta que el banco te da. ¿Vale? Entonces, hay unas cabinas que son únicamente para pagar con telepeaje, se llama, o peaje dinámico. Entonces, no hace falta pararse del todo. Tú, con que vayas a menos de 60 o con mucha 60, hay por ahí unos sensores que detectan que eres tú, porque detectan ese cacharrito. Y el pago te lo cargan directamente al banco. Si es cierto que sale algo más barato. ¿Vale? Entonces, pues si esa autopista dispone de este sistema, pues fijaros, en la cabina donde sea solo para pagar con este sistema, nos vamos a encontrar esa señal. ¿De acuerdo? Y además, pues esta señal de información nos informa de que esa autopista tiene ese sistema. Oye, ¿el hecho de tener ese sistema significa que tengamos que pagar por ese sistema de narices? ¿Por narices? No, perfectamente. Me puedo ir por una cabina normal de pagar en mano y pago en mano. Ahora bien, si yo no tengo un sistema de telepeaje, ¿puedo meterme en una de estas cabinas? No. Va a ser que no. ¿Te ha dado esto? ¿Vale? Yo creo que esto es fácil, ¿no? Vale, más señales de estas. Uy.